Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Venezuela. Dos alcaldes, dos fiscales y dos diputados del chavismo son llevados a prisión acusados de narcotráfico y corrupción en Venezuela. El gobierno de Maduro anuncia la operación Mano de Hierro creada para combatir las mafias enquistadas en el Estado. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Las autoridades venezolanas anunciaron el arresto de dos diputados y dos alcaldes pertenecientes al oficial Partido Socialista Unido de Venezuela, acusados de los delitos de corrupción y narcotráfico y de dos fiscales del Ministerio Público, junto a otros trabajadores de la estatal Petróleos de Venezuela, por formar parte de una red de traficantes de gasolina. Las detenciones responden a una iniciativa anticorrupción denominada Operación Mano de Hierro, que ha sido muy comentada estos días por Nicolás Maduro y por otros mandos de la Revolución Bolivariana, como Diosdado Cabello, Tarek El Aysami y Jorge Rodríguez. El gobierno ha dado a entender que se trata de un operativo en desarrollo a gran escala que busca combatir a las mafias enquistadas en el Estado venezolano que trafican con gasolina y sustancias ilícitas en algunas zonas del país. Estos grupos han sido responsabilizados de ser los causantes de la escasez de ciertos bienes en el pasado. La alcaldesa judicializada es Quiren Fernández, del municipio Jesús María Cebrún, y junto a ella dos diputados. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. El agravamiento de la corrupción como un mal endémico en Venezuela ha sido uno de los argumentos más usados por la oposición venezolana cuando toca hacer un diagnóstico sobre las causas del derrumbe de la economía venezolana y el fracaso del modelo de desarrollo chavista. Lo habitual es que la diligencia bolivariana no dé respuesta a estas acusaciones. El tono de algunos altos dirigentes del chavismo estos días, sin embargo, indica que esta operación está en desarrollo y que puede caer más gente, dirigentes políticos o funcionarios comprometidos en delitos graves. Esto es Noticias al Día. La lucha ha sido muy dura para los venezolanos. El dolor, y ustedes lo han palpado nuestros hermanos colombianos en las calles de Colombia, de Bogotá, de Medellín, pero también en Cartagena. El sacrificio debe y va a valer la pena. La democracia vale la pena lucharla, además que estando en el frente de lucha, digamos, en el terreno, podemos también reunir a una mayoría de venezolanos que quiere e insiste en campo. Yo creo que esa es la principal, además, decisión. Mis hijas, una de cuatro años, una de cuatro meses, también quieren crecer en su país. Recuperar la democracia es importante para los venezolanos, pero también para nuestros hermanos en Colombia que han visto cómo incluso el terrorismo financiado en gran parte desde Venezuela ha nuevamente proliferado. Así que es un deber, una responsabilidad, sí un riesgo sin duda, y debo decirlo, pero que estamos acompañados por la mayoría de los venezolanos. ¿Qué es lo que falta, presidente Guaidó? ¿Qué es lo que está faltando? ¿Qué hace falta para que se concrete, que Maduro se vaya y que se restablezca la democracia y que se acabe ese régimen? ¿Qué es lo que falta? Mira, yo diría tres elementos. Uno, nos enfrentamos a una corporación criminal, no solamente a una dictadura clásica o convencional, como hemos visto en el cono sur o en Latinoamérica. Tienen vinculación con el ELN, con la disidencia de la FARC, los financian. Incluso recientemente una persecución interna dentro del PSUV ha detenido a alcaldes, jueces, militares, incluso señalados por narcotráfico, reconociendo ellos mismos lo que tenemos años denunciando, que están vinculados al narcotráfico por parte de la dictadura. Ahora hay que fortalecer la resistencia interna. ¿Por qué me quedo? Porque hay que fortalecer esta mayoría poderosa que debemos ejercer desde Venezuela y orientar a la organización, a la unidad. Luego hay que mejorar los mecanismos de presión que tiene la comunidad internacional sobre una dictadura como la de Maduro, pero también como la de Ortega, en el caso de Nicaragua, en otra parte del mundo, Bielorrusia. No solamente debemos señalar diplomáticamente, hay que hacer responsable a los dictadores y también hay que decirlo, hay que procurar garantías a los que sostienen a Maduro, que no estén vinculados a derechos de lesa humanidad, por supuesto, ni al narcotráfico, para que puedan atravesar ese famoso puente de plata y las garantías, para que los que hoy lo sostienen dejen de hacerlo. Sí, presidente. ¿Qué fue lo que pasó finalmente con ese referendo, con esa revocatoria que buscaba sacar a Nicolás Maduro allí de la presidencia? ¿Cuál es su análisis después de los resultados que obviamente fracasó? Te agradezco la pregunta, Jairo. Hace algunos días hay una figura constitucional en Venezuela, como ustedes saben, que es el referéndum revocatorio, para revocar el mandato de autoridades electas, en el caso de la presidencia, en el caso de la Asamblea Nacional, en el caso de alcaldes o gobernadores. Había una iniciativa de un grupo de venezolanos para poder activarlo, como ustedes saben, nos deben una elección presidencial a los venezolanos desde el 2018, origen de este conflicto, y la dictadura de Maduro básicamente lo asesinó, no dio la opción ni siquiera de manifestar y levantar las manifestaciones de voluntad para poder revocarlo. Esto viene a raíz de la derrota que obtuvieron en Barinas, Jairo. Esto viene a raíz, que como tú sabes, un estado emblemático para el chavismo en Venezuela, estado natal del fallecido Hugo Chávez, que durante 22 años había gobernado solamente la familia de Chávez, por cierto. Y en 50 días, dos veces derrotamos a la dictadura en esa entidad federal, por lo cual el pánico cundió en Miraflores, se del Palacio Ejecutivo secuestrado por la dictadura y eliminaron esa posibilidad, porque somos mayoría los que queremos hacer el cambio. La exigencia de los venezolanos es elegir de manera libre y justa un nuevo presidente lo antes posible. De nuevo, nos las deben desde el 2018 y el origen de esta terrible tragedia en Venezuela. Ahora, en el marco de todo esto, ha estado una persecución aterradora en su contra. Digamos, uno podría decir que un intento permanente, un objetivo permanente es usted para el régimen de Maduro. Cuéntenos cómo está su seguridad, qué ha pasado con todas esas amenazas de muerte, de secuestro, de desaparición. ¿Cómo está la seguridad de Juan Guaidó? Bueno, en este momento, Vicky, mientras conversamos, hay más de cinco vehículos de la dictadura estacionados en la calle, enfrente de mi edificio, donde están mis hijas, mi señora, donde además estamos realizando esta entrevista el día de hoy, luego de haber culminado la sesión del Parlamento Nacional, el día de hoy celebrada desde Caracas. Las amenazas han sido constantes y los riesgos siguen ahí. Ahora también debo decirlo con mucha certidumbre. Eso no nos va a amedrentar, eso no nos va a desviar en ningún momento. Y no lo ha hecho en el pasado. No solamente persecución política a nuestro entorno, cárcel a todos nuestros dirigentes, asesinato político, el caso de Fernando Albán, el caso de Edmundo Rada, cárcel a mi familia. Incluso eso nos ha desviado de lo que tenemos que hacer y lo que nos corresponde en este momento. El mensaje a la dictadura, en este caso es, miren, podrán amedrentar, podrán perseguir, podrán hacer uso indebido de la fuerza del Estado, por lo cual hoy están señalados por la Corte Penal Internacional. También Colombia, por cierto, fue parte de esta denuncia a la dictadura de Maduro, que hoy ha prosperado, que hoy lo señala directamente como un criminal de esa humanidad en este momento. Así que nos corresponde asumir esos riesgos, entender las amenazas de la dictadura, tratar de salvaguardar y proteger a los que están en primera línea de la defensa de la democracia en Venezuela, defensa de los derechos humanos, por ejemplo, como Javier Tarazona, detenido, secuestrado en el SEBIN por denunciar la presencia de las disidencias de la FAC, de la ELN, en Apure, y está hoy silenciado. Y eso ha generado también consecuencias, Vicky. Ahí los periodistas, los medios de comunicación, los activistas y ONGs. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.